Los colectivistas hijos de recontra remil puta que nos quieren cagar la vida. Pero ministro, usted en el proceso anterior dijo que sobre ese texto no había nada que le preocupara en términos económicos. Con lo que se ha aprobado hasta hoy, ¿tiene alguna preocupación en términos económicos? Como es un proceso que está en marcha, yo no me voy a... Eso lo dijo con el proceso en marcha antes. Cuando usted dijo eso, estaba más o menos en el mismo momento que estamos ahora de este proceso. Y dijo, porque había muchos que decían que era muy tremendo y que iba a ser terrible. Usted dijo, nada de lo que está en el texto hasta ahora me preocupa. Usando el mismo ejemplo, el mismo momento. ¿Hay elementos de la discusión o de lo aprobado hasta ahora que le preocupan a usted? Uno va aprendiendo y en este caso prefiero no agregar más el tema. No, 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 no